Porque tan tristes pueden ser las despedidas Y tan difícil es poderme resignar Que me dejaste cuando más te necesito Poco a poquito voy a tener lo que aceptar Mientras las lágrimas se derruedan de mis ojos Quiero ser fuerte y no me puedo controlar Como quisiera que tú nunca me hayas ido Pero el orgullo invadió tu corazón Por tu jornada mujer no sabes que no sabes Si sacas cuán tan bonito es el amor Pero hoy yo te doy Mi palabra que no doy veré jamás Abre tu amor Pues es mucho dolor Soña muchas decepciones para poder soportar Pero así es en mí Porque tú eres y serás esa mujer ¡Gracias! 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 Si sabrás cuántas monedas el amor Te doy Yo te doy Mi palabra que no volveré a amar A creer tu amor Pues es mucho dolor Soña muchas decepciones Para poder soportar Pero así Es de mí Porque tú eres y serás esa mujer De orgullosa mujer Original alities ¿No? 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 Gracias por ver el video.